Sí señor, cuando esa pelota caía detrás del arco, la reposición de manos en la mitad de la cancha, en la línea que dividimos el terreno, corresponde a la formación de Ani Zacate, que tiene este cambio. Valentino Olmedo ingresó con la cazaca 10, Juan González, cambio auspiciado por Dale Más. Señoras y señores, con ustedes González. Qué bárbaro, los empujones. Vélez que lucha, Vélez que va, cierra bien Agustín y Capitán Agüero cuando probaban el arco. Por eso los aplausos, se atreve, cada vez se atreve más Ani Zacate. De la mano de Vélez, a pura potencia. El festejo en todo el banco de Río Tercero casi asegurando el partido. Limpio le quitaban el balón justamente a Valentino, el que mete es Nicolás Corelli. La roba se viene Ani Zacate, va dignamente el 10, González, 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 tapó el arquero. Tapó, tapó Ferreira, justito con los pies. Es Pagliotti, que viene a cerrar la tira Diego por un costado lateral para el verde y negro. Se volvió a armar el partido, volvió el ida y vuelta, volvieron aquella dinámica perdida durante parte del segundo tiempo. Esto es democrático. Sí, sí, pero no estoy de acuerdo. No, ha jugado un gran partido Rodrigo, ¿eh? Tío, insistía. Villarreal. Temático el tipo. Ay, la pisa y se cae, le queda Matías. Se desparramaba en el piso Spinetti. Matías Ambrosio, ese que probaba el arco. No le queda nada al partido. No le queda nada al partido.